Estoy metido en medio de esta mierda, de este crío Lo tengo claro yo a lo mío y en el New Pio Pio Mi rap es serio, solo me entienden en mi barrio Me cata cuando llego a vuestros corros Ya nadie canta, el síndrome catarro Nunca fueron guarros, fuck it Le estoy tirando a todos esos blanditos, check it Mi rap es de combate, no pa' bichos que hacen twerk Ni chavales que hacen rap, rap Yo vengo fuerte a los peyotes, rap de bloque, de parque Pa' que suene como antes, que a mí ya no me mienten Pechos fríos, el mío está caliente Vuélvete a tu casa, haz la cama Frígale los platos a la mamá, que no gasten ropa Búscate la guía y no pidas a papá Pro que es lo que suena, underground pena Super go en la suela, digo ten y se la fuma Te va a por él la bola, black moon en la antena Luz en la pletina, bus y cercanías, moviendo mercancía Tarifa y Galicia, alhambra fría, aquí no hay policía Solo delicias al banquete, solo calité Venida en canapé, más elegante que Penélope Un flow cliché, demente Nietzsche Nos vemos en la cancha loco, esta noche destaparé el corcho Lo siento por dejaros en shock, gana pro, one shock, one shock Black news, white moon, my name in the avenue Ábrelo, este es mi regalo pa' vuestro rap malo Ya puedo yo solo, no trabajo mula, no entiendes mi rola Mira como rula, va de rally, not really Al final no rila, topa na' lila No hay lana mira, si no hay ganas tira Mamá ya no llora, su cama es de franela Llama cuando mueras, muere cuando quieras Duero de Rivera, mis ojos con los... ¡Gracias! ¡Gracias!